¿Qué territorios dominan los palestinos y los israelíes actualmente en 2019? El Estado de Israel decidió desconectarse, desalojando toda presencia militar y civil israelí de la Franja de Gaza. Desde ese 12 del 9 del 2005 hasta junio del 2007, el territorio estuvo bajo control de la autoridad palestina, autoridad que fue derrocada por un golpe militar del grupo terrorista Hamas. Desde entonces, la Franja de Gaza es gobernada por el islamismo, mientras que la autoridad palestina reclama su devolución. Mientras tanto, Israel impone un bloqueo militar legal sobre Gaza desde comienzos del 2009. La situación en Cisjordania, Judea y Samaria es diferente. Por los acuerdos de Oslo B, 28 del 9 de 1995, firmados en Washington, conocidos también como Acuerdo Intermedio en Relación a la Margen Occidental y la Franja de Gaza, los palestinos asumieron un gobierno autónomo en las ciudades palestinas y en unos 450 poblados. La zona se divide en territorios A, bajo dominio civil y militar de la autoridad palestina, en donde los civiles israelíes no pueden entrar por orden expresa de su gobierno, ya que temen que sus ciudadanos sean asesinados, como ya ha ocurrido en el pasado. Son parte de los territorios A, Ramala, Belén, Jericó, Jenin, Tulcarem, Calquilia, Nablus y la parte árabe de Hebrón. Los territorios B son administrados civil y policialmente por la autoridad palestina, mientras que la seguridad perimetral está en manos de Israel. Los territorios C están bajo control civil y militar de Israel, hasta que se llegue a un acuerdo para definir su estatus final. En la actualidad, el 100% de los ciudadanos palestinos de Gaza vive bajo un gobierno palestino de jamás, mientras que el 91% de los palestinos de Cisjordania habita bajo el gobierno de la autoridad palestina, en los territorios A o B. Los territorios A y B representan el 40% de los 5.790 kilómetros cuadrados. El territorio C, bajo control israelí, representa el 60% de Cisjordania. Los territorios A. Los territorios A o B99 A o B99 Los territorios A o B99 ¿Qué significa trees? Los territorios A un grupo A pushing WHA